Como cada año, los vecinos de Mislata acuden al cementerio municipal en las fechas previas al Día de los Difuntos. Las coronas de flores son habituales entre las familias que quieren recordar a sus seres queridos. Aparte de estos ornamentos, los vecinos se encargan de mantener limpias y en buen estado las tumbas de sus fallecidos. Pues nada, yo he venido a ver a mi hermana y a mis padres, y a la familia y a mis cuñaos, a todos los que están aquí. De paso, a todos. Todos los años, todos los años. Antes por mis suegros y ahora por mis padres también, por los cuatro. Y todos los años venimos a arreglárselas. Pero algo nos queda y tenemos que hacerlo. Pues nada, venir todos los años a poner las flores porque es lo tradicional y ya que estaban aquí yo no había consentido que estén ahí unas flores chuchurrillas y feas y sucias. Y es una tradición de pequeñas. Hemos venido con mis padres y todo, pues parece que te falta el venir a ver. No hacemos nada porque fíjate lo que hacemos. Pero bueno, lo recuerdas. Muchísimos años. Desde que murió mi hermana hace 55 años vengo siempre. La limpiamos, ponemos flores y luego cuando pasa el tiempo pues ponemos artificiales. Pones naturales, ¿no? Siempre. Siempre pongo naturales. Para facilitar esta tarea, el Ayuntamiento de Mislata ha decidido ampliar el horario de autobuses debido a la dificultad de acceder hasta el cementerio. Desde el día 29 al 31 de octubre la frecuencia será de un autobús por hora entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. El Día de Todos los Santos esta frecuencia será de media hora hasta las 5 y media. Llevamos ya prácticamente casi todo el mes de octubre preparando o haciendo los preparativos para el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, donde la gente suele acudir en masa para visitar a sus seres queridos. Hemos preparado pues el aparcamiento, las direcciones que en estas fechas se cambian para poder tener más fluidez en el tráfico. Este mes se ha triplicado los días previos al día 1 de noviembre para que la gente pueda ir en autobús porque el coche es un poco complicado estar en la otra zona de la V30 y se ha triplicado para que la gente vaya con más comodidad al cementerio. Este año, debido a la falta de espacio, se celebrará un responso general para todos los difuntos en lugar de la misa habitual. Esta concelebración será a las 4 y media de la tarde y estará a cargo de los párrocos de la población.